En ese entonces yo siendo un niño de 12 años peleaba con ex campeones mundiales y eso me ha servido para darme cuenta de que yo sirvo para el boxeo. Un mexicano creo que es sinónimo de guerra. El boxeador estadounidense es más estilista, estar pegando uno a dos y moverse y es un poco más complicado pero poco a poco hemos ido aprendiendo sobre él. Para mí esto es un reto y lo tomo con la responsabilidad y actúo con la responsabilidad en cada entrenamiento. Si habéis escuchado a Eduardo Hernández que es un boxeador que sabe muy bien el estilo de estadounidense es un estilo complicado y se ha estado preparando para tomar esta pelea. Muchos boxeadores no tomarían este tipo de pelea contra un boxeador como Shaki Foster pero él quiere tener un título mundial en superpluma y la única manera de hacerlo es ganando a Foster que ganó a Rey Vargas. Oshaki quería una pelea contra Navarrete. Es una pelea que él quería y quiere unificar también contra Joe Cordina pero parece ser que ninguno de los dos tiene ningún interés en verle. Por lo tanto tengo que saludar a Eduardo Hernández por intentar hacer actually una pelea que va a ser interesante para ver. No son unificaciones lo que quiero ver primero pero por lo menos no lo está evitando. No como Navarrete no está evitando a este boxeador faster. Va a ser una pelea muy interesante porque Hernández actually tiene un porcentaje de keos bastante alto. Tiene como 34 peleas, 31 keos y una pérdida y los últimos oponentes que ha ganado los ha ganado vía TKO o keo. Ha demostrado que tiene poder y Faster ha demostrado que tiene boxeo. Es un boxeador complicado, un boxeador que sabe cómo utilizar diferentes tipos de jabs para mantenerte fuera de distancia y simplemente arruinarte el día con su boxeo. Y Hernández está muy consciente de ese estilo. Está muy consciente y ha estado entrenando con boxeadores como Barthes Ranthelemy, el boxeador que es de Cuba, para aprender cómo salirse de ciertos golpes, entrar y como puedes ver esta sesión de sparring, él está intentando saber cómo puede entrar. Barthes Ranthelemy es más grande que él, pero sigue siendo un buen entrenamiento y es lo que va a tener que hacer contra Faster porque Faster no le va a dejar ningún espacio. Esto va a ser una muy buena pelea viniendo en octubre y yo por ahora doy favorito a Faster. Creo que tiene el boxeo para darle problemas, pero vamos a ver qué tipo de boxeador es Hernández porque yo creo que técnicamente Hernández es mejor y tiene igual de pegada que Navarrete. Por lo que yo he visto, para mí tiene algo mejor de técnica que Navarrete. Navarrete simplemente lanza golpes y golpes y golpes y le golpea y resiste porque tiene mandíbula, pero no se enfrenta con todo un boxeador que le pueda agarrar, que le va a poner inclins, que le va a echar para atrás, nada de eso. Pero este chico creo que tiene, me gusta más su estilo de boxeo, vamos a ponerlo así, que el de Navarrete. Va a ser interesante esta pelea, pero tengo que poner a Oshaki Faster como favorito para esta pelea, sin lugar a duda. All right, vamos a ver qué pasa. Pisa para todo el mundo, suscríbete al mejor canal de Boxeo en España en inglés y os veo hasta la próxima. ¡Tusas!